muy bien señores vamos a comenzar a trabajar una página simple con visual studio code para ver cómo se comporta ya la herramienta en sí no y ver los atajos los snippets que hay este y cosas adicionales bien este yo no voy a activar el servidor porque se me hace incómodo no me gusta en realidad se me gusta trabajar pantalla completa todo no y lo que voy a hacer es hacer alta para cambiar a la página y ver cómo va quedando ustedes pueden trabajarlo con el go live no hay ningún problema cuando nos posicionamos dentro de una página de un archivo abajo por defecto detecta con qué archivo estamos trabajando no vamos a escribir un snippet html y que se generó uno de html 5 no por defecto para que el visual code sepa con qué estás trabajando aquí está seleccionado y detectado el archivo pero supongamos que realmente no es un archivo html es otro tipo podrían cambiarlo no buscan y hacen eso por ejemplo no supongamos que esto no es un archivo html no es un archivo de view de un template y se dan cuenta que sale texto sin formato porque no lo reconoce este formato entonces simplemente agregamos html y ya podríamos trabajarlo como si fuera un template de view por ejemplo escribimos template el template hay no me lo autocompleta ya está ahí está template y podríamos trabajar simplemente no y abajo script y pone acá su script no y ya está esa sería una opción rápida la otra sería buscar una extensión que soporte que soporte las extensiones del tipo view bien para este proyecto yo voy a usar bulma css que lo estoy usando bastante me encanta vamos a buscar la extensión de bulma los snippets le damos instalar y vamos a buscar también hay uno que se llama beautify o css format vamos a ver que opciones hay acá hay dos ahí está beautify para proyectos css, sass y less está bien ya que por defecto el visual com no tiene vamos a recargar todo y listo por ejemplo lo vamos a hacer y acá tengo un archivo css y a lo que voy es esto por ejemplo algunos programadores son medio desordenados y ahora yo quiero ordenar esto le doy clic derecho y se habilita la opción dar formato al documento o el atajo sería alt shift f a ver lo regreso como estaba y presiono alt shift f ahí está voy a regresar a esto a html y ahora sí para comenzar a usar los snippets de bulma si tú te gusta bootstrap es más que fijo que hay snippets para bootstrap si hay para bulma entonces de hecho hay para bootstrap voy a escribir bul-html no, bul dos puntos ahí está, html y listo con esto me creo una plantilla básica vamos a crear una web mi primera web de Dragon Ball vamos a hacer una web fan de Dragon Ball ¿de acuerdo? escribo bul secciones estas son las secciones a la derecha pueden ver el renderizado y una descripción mira lo que te dice ¿no? crea un simple contenedor para dividir tu página en secciones y así es como se vería el resultado le doy click y ya está me ayudó con todo el snippet ah, pero generó body de nuevo ¿no? la etiqueta body ya lo copiamos aquí y ahora se pueden dar cuenta que este está medio desordenado ¿no? alt shift f listo se ordenó todo y quedó bien bonito vamos a visualizar esta página la voy a abrir pueden usar el OpenLive Server vamos a abrir la parte y ahí está vamos a cambiar el contenido diremos acá mi primera web de Dragon Ball y en el subtítulo le iremos trabajando con Visual Studio Code yeah ahí está mi primera web de Dragon Ball trabajando con Visual Studio Code bueno ¿no? ahora yo también acá agregué un par de imágenes vamos a agregar las imágenes vamos a agregarlo aquí etiqueta de figura class y me parece que es image sería bueno buscar un snippet que nos ayude a autocompletar las clases o que detecte las clases de Woodstrap pero las clases están perdón de Bulma vienen acá del CDN eso sería bueno y le vamos a decir image y le damos click o tab cualquiera de los dos ah pero no lo hizo ¿por qué? ahí está con csset ¿qué es esto? bueno vamos a dejarlo aquí y control espacio y podemos buscar se habilita la búsqueda de nuestro proyecto entonces en la carpeta image debería haber acá una ahí está yo agregué dos imágenes y ahí está la opción y miren se va recargando automáticamente todo ¿se dan cuenta? vamos a crear acá una columna bien este para crear etiquetas en realidad escriben la etiqueta y presionan tab y se autocompleta pero a veces queremos crear etiquetas y sabemos que en la mayoría de los casos tenemos que crear clases ¿cómo hago esto? dip punto en mi caso quiero crear un dip con una clase por defecto y la clase se va a llamar columns simplemente le doy tab y me genero de esta manera nuevamente hago esto estas son las columnas de Bulma aquí voy a poner esto y aquí voy a poner ah y sus amigos todos juntos lo interesante es que cuando ya usas una clase ya la vas reconociendo ya es que si ya la usaste te sale ahí porque arriba la agregaste ahora no me gusta el formato al chip format o clic derecho de dar format al documento y lo vamos ordenando y esto va quedando así miren tenemos muchos amigos todos juntos la primera foto ponemos acá un hr de desaparición y ya está va quedando mejor ¿no? bien ahora les voy a enseñar a trabajar este con archivos javascript vamos a crear aquí una carpeta scripts y le hicimos un nuevo archivo uy este no es este no es ah no no le he creado mal yo este es el de carpeta y si pasa en el mago voy a decir new folder o nueva carpeta ahora sí le doy el nuevo archivo y le diré index js como lo agrego muy simple escribimos aquí script ahí está la opción crc y por defecto se posiciona el cursor dentro de esto control espacio y buscan tal vez hay snippets o extensiones que nos permita arrastrar esto así y automáticamente ahorita si lo hago lo que voy a hacer es abrirlo ¿no? a ver para hacer un refresh ahora yo necesito trabajar con el html y esto podemos decir pantalla de partida y cerramos aquí y ahí está podemos trabajar de esta manera ¿no? por ejemplo vamos a crear un evento a la imagen ¿de acuerdo? le iremos a un click este image click ya está es el evento y vamos a crear ¿qué no le pusimos? image click ¿no? esto es así ahí está y declaremos la función la imagen que le hicieron click lo voy a desordenar esto para que vean cómo ordenarlo y ya está clic derecho dar formato o con alt shift f uy no me salió a ver si le doy clic derecho a dar formato que parece que es un formato válido algunos programan así ¿no? a ver de esta manera sí es un formato válido que algunos quieren programar ese estilo ya está el tipo de archivo que estamos trabajando aquí es javascript y por lo tanto el visual el code detecta esto básicamente más que nada lo que hace es este te dice con qué archivo trabajas y cómo resaltar los colores ¿no? por ejemplo si esto yo lo cambio a type script o json aparece de otra forma y pongo type script bueno lo detecte porque type script básicamente es como javascript solo que más enriquecido yo lo voy a dejar como javascript y si se pueden dar cuenta hay un montón de formatos básicos ¿no? tenemos php perl python así que podemos trabajar con varias extensiones y el intelligence del visual studio code nos va a ayudar que en resumen lo que hace es aportar estos colores porque si lo vemos todo sin colores por ejemplo si le pongo html no se entiende ¿no? ahí está lo dejo como javascript ahora ¿qué hacemos? vamos a crear voy a enseñarles a crear snippets personalizados porque muchas veces queremos ya tenemos cosas que trabajamos por nuestra cuenta ¿no? y queremos agregarlo vamos a ver cómo hacemos vamos a ver también un poco más las extensiones vamos a agregar una extensión que a mí me gusta bastante y cuando no sabemos qué escribir el famoso lorem ipsum lo instalamos nos va a pedir que recarguemos recargamos vuelvo a habilitar el el go live ahí está lo dejamos abierto esto y veamos cómo se usa el lorem ipsum nos vamos aquí donde está el lorem y aquí está solo deben escribir lorem y listo vamos a reemplazar este párrafo escriben lorem y ahí está agregaron contenido lorem ipsum o lo agregamos como un párrafo adicional y ponemos acá lorem listo ahí está ese es bastante útil bien este visual code tiene bastantes bastantes atajos podemos hacer clic acá en el engranaje o configuración y vemos paletas de comandos y van a ver todos los atajos un atajo para mí que es bastante bastante útil y la verdad que no sé aprenderme mucho de memoria estos atajos pero uno que me encanta y ese sí deberían aprender el control p en proyectos reales tenemos muchos muchos archivos entonces con control p que hago yo busco el index bueno el nombre de archivo que quiero enter y me lleva ahí y eso me ayuda un montón o por ejemplo queremos buscar la imagen y ahí está la imagen como pueden ver acuérdense bien esa atajo es control más p en mac debería ser command p si no me equivoco no estoy seguro bien ahora vamos a ver cómo crear nuestros snippets la mayoría debe estar acá en el marketplace deberíamos buscarlo si queremos snippet para jQuery para Angular etc etc pero vamos a ver un caso específico que no haya y que nosotros queremos crearlo porque nos da la gana vamos a lo siguiente vamos al engranaje o configuración paleta de comandos se escribe en snippet ahí está configura fragmentos de esto y le decimos nuevo nuevo archivo de fragmentos globales y vamos a crear nuestro snippet diremos este cómo se va a llamar ya se van a hacer snippets anexos ahí está lo guardamos y acá está la plantilla para crear los snippets una vez creado el archivo acá tenemos uno de ejemplo ¿de acuerdo? vamos a comenzar aquí a crear nuestro snippet y diremos no sé que se me ocurre por ejemplo en la web en el blog tenemos secciones que son para usar los contenidos de los cursos vamos a crear ese snippet vamos a hacerlo bien simple la verdad porque lo van a entender rápido entonces sería anexos a curso este ya este es el snippet el prefijo para encontrarlo a qué va a estar disponible esto y a cuál es su alcance en qué archivos queremos que esté disponible le diré que esté en archivos de html y acá vendría a ser el snippet no entonces podremos decir div class le diremos ahí cart cerramos aquí no y acá podría poner yo este h3 nombre del curso y acá un pequeño párrafo descripción del curso y si queremos que esté tabulado le ponemos slash t ahora sí me voy aquí uy qué pasó me voy aquí al index html control p lo busco ahí está lo abro automáticamente y lo voy a poner debajo de esto qué nombre le puse me olvidé ya annex of course ¿no? annex of course ahí está el snippet clic y miren nombre del curso descripción del curso ya este de aquí no me gusta tanto así que vamos les voy a enseñar cómo escaparlo o la opción más sencilla es que inviertan acá le ponen apóstrofes no sé cómo serían sus países ah pero no lo detecta como un json válido ya entonces esto ustedes deben saber les voy a enseñar así le escapamos con un slash ahí está y con esto tendríamos un snippet más bonito ahí está mi snippet ¿se dieron cuenta? cómo podemos extenderlo crear nuestro propio snippet para que nos ayude a reutilizar código lo mismo podríamos hacer para javascript para view para tidescript para lo que ustedes quieran bien como yo menciono con visual code suelo trabajar más proyectos de javascript y la verdad que es muy interesante porque con control espacio tenemos un montón de cosas miren varios snippets ya creados en sí crear snippets sería para cosas puntuales los snippets que ya trae esto es suficiente por ejemplo con el for each tenemos esto que viene de un array si queremos hacer un for tenemos esto hay varias cosas si queremos hacer un switch tiene o no tiene switch ahí está esto en sí el editor de código lo que nos ayuda es agilizar el desarrollo o la maquetación o lo que ustedes estén trabajando bien señores con esto damos por cerrado el tutorial de visual code espero que les haya gustado y esta introducción que ha sido bastante corta pero ha sido precisa y nos les ha dado unos know-how más amplio de lo que es este visual code porque seguro la mayoría ya lo ha usado pero desconocía ciertas cosas bien si tú tienes más cosas que conoces más consejos que puedes dar lo puedes dejar como comentario en el video o en la publicación oficial de Annexoft muchas gracias y hasta la próxima hola si te ha gustado lo que acabes de ver no olvides suscribirte a nuestro canal de youtube para mantenerte al tanto con todas nuestras publicaciones también nos puedes visitar en Annexoft.com